Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zeta Madridista. Vamos a comentar el partido un poquito ayer de España. Una España que le costó bastante imponerse a la República Checa. No estamos acostumbrados a ver una selección, sobre todo en la primera parte, donde nos dejó una de las, quizás, primeros 45 minutos más flojos que yo haya visto de esta selección. Pero bueno, tras el susto inicial, cuando se adelantó la República Checa por 0-1, España tuvo una reacción de campeona, como lo que es. Desde luego, el cambio de sistema no funcionó. Bueno, vamos a comentar la noticia. Hemos empezado esta concentración proponiendo o exponiendo al equipo los objetivos que teníamos. El primer objetivo era ganar a Bélgica. El segundo, conseguir la victoria contra la República Checa. Además, seguir mejorando nuestra manera de jugar fútbol, porque en esto el cómo elaboramos el juego nos importa mucho. Y que a largo plazo tenemos esos Juegos Olímpicos que estos partidos nos preparan para los Juegos Olímpicos. Nos hemos enfrentado a dos estructuras, una defensiva a la otra también, aunque es cierto que la intensidad defensiva de la República Checa nos hizo que este bloque que planteaban lo consiguieramos meter en campo contrario más tarde. Pero posiblemente también creemos que Japón en su día nos hizo un 5-4-1 y todo nos sirve. Al final el equipo va madurando, el equipo tiene que seguir cogiendo esta competitividad a nivel internacional y todo nos ayuda. Sobre todo en esa línea de tres. Bueno, yo creo que, como he comentado, nos ha costado tener la continuidad con el balón. En el posicionamiento buscábamos empezar a encontrar situaciones hacia adelante para tener soluciones de pase, pero cuando metíamos el balón dentro, pues ellas venían fuerte. Sabíamos que República Checa era un equipo intenso. Esperábamos que pudieran presionar arriba, pero a partir de nuestra superioridad y de nuestra posesión, meterlas en su propio campo, pero es verdad que estuvieron muy intensas. Ellas en defensa, cuando venían dentro, venían con mucha intensidad y no pudimos tener esa continuidad que nos da, no sé si la confianza, la pausa para ser España. Pero yo creo que ha sido un partido que nos ha dado mucha información. Felicitar también a República Checa por la intensidad de su juego. Y al final, el fútbol son 90 minutos de buscar respuesta, buscar respuesta desde el campo, buscar respuesta desde fuera del campo y esto nos prepara para todo lo que viene. Pues como dice Monsetomé, España no encontraba continuidad en el juego, no encontraba espacios. Mucho juego interior, pocas llegadas por banda. La verdad es que el cambio de sistema no funcionó. Parecía que España estaba muy encorsetada en la primera parte. Mucha responsabilidad táctica, por lo que me imagino que pediría la seleccionadora. Además, me imagino que muchas jugadoras fuera de sitio, con miedo a cometer errores. Esa defensa de tres, con dos delanteras de carrilero, solo dos centrocampistas. Nos regalaron, la verdad, una de las primeras partes más flojas que yo he visto de esta selección. Tras el error de planteamiento, Tomé, tras el descanso, volvió a su sistema habitual de un 4-3-3. Eliminó la defensa de tres, volvió a Carmona en lateral izquierdo. Y España, la verdad es que mejoró bastante. Más balones, más profundidad y más llegada. Aunque España, es verdad, que mejoró. También pecó de nervios, de prisas. Pero bueno, es verdad que tras el gol de Santa Goa, un golazo que adelantó a la República Checa con un disparo tremendo en el minuto 56. A partir de ahí, España volvió y tuvo una reacción muy buena, una reacción de campeona. España, seis minutos después de que se adelantara a la República Checa, María Méndez empató el partido tras un cabezazo de un saque de córners sacado por Putellas. España subió el ritmo, empezó a crear ocasiones. Y en el minuto 62, Jenny Hermoso hizo el 2-1 tras un pase, tras un gran pase de Mariona Caldentine. Y poco después, ya fue la propia Mariona la que hizo el 3-1 tras una gran jugada. España pudo marcar algún más. La selección fue muy superior en ese trama de partido. España sacó su carácter, sacó su fútbol. Y tras el susto, demostró que lo que funciona no se toca. Está claro que la entrenadora quiso probar nuevas variantes y que ante selecciones inferiores, como en la República Checa, se pueden hacer probaturas pensando a lo mejor ya en los Juegos Olímpicos. Pero claro, primero habría que sentenciar el pase a la próxima Eurocopa, que se cerrará en Suiza en el año 2025, antes de pensar ya en los Juegos Olímpicos. Creo, y es mi opinión. Es lo que pasa que está claro que España tiene tanto margen de error, porque es tan superior al resto, que se puede permitir el lujo de hacer probaturas durante partidos oficiales. Lo que está claro, que este sistema con el que jugó el 3-4-3, que no digo que no sea un sistema que se pueda implantar en un futuro, pero hay que trabajarlo mucho más antes de ponerlo en práctica. Desde luego, lo que queda claro, que lo que está funcionando es mejor no tocarlo, y sobre todo que el sistema que está utilizando España normalmente es un sistema que funciona muy bien a esta selección, y que las jugadoras se encuentran mucho más cómodas. Bueno, esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un like y compartir, y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse gratis. Un saludo, madridistas. ¡Gracias!